El humor para mí ha sido imprescindible. Desde mi accidente en el hospital, por supuesto, tuve ayuda de psicólogos, de terapeutas para afrontar el duelo y siempre han usado el humor para tratar temas más complejos. Y en mi caso creo que se pasaron con el humor, porque yo también soy muy payasa, ya lo he cogido como norma, y aprendí primero a reírme de mí misma, porque es que no hay nada más divertido que reírse de los gazapos, de los errores que cometes y de ti misma. Y yo hago muchas bromas, a veces un poco bestias, con un humor así negro. Bueno, pues al principio lo típico, pues si llovía y venían a recogerme algunos amigos a casa, les decían, no, que no puedo salir, que me oxido. Y entonces se tronchaban. Luego, por ejemplo, cuando estaba en el sofá sin prótesis y pasaban delante, decían, ¡ay, que me has pisado! Y que ellos no se dan cuenta. ¡Ay, lo siento! Entonces, bueno, eso hacía que ellos también se relajaran con este tema y ellos pudieran tratar el tema de mi discapacidad, ¿no? Como de una manera natural y como que no pasa nada. Luego, pues en la playa a mí me encanta salir del mar y si me coge alguien, pues gritar que hay tiburones. Y entonces los niños, ¡socorro! Y dices, ¡tiburones! Claro, pero ese humor hace que, primero, que tú te rías de ti mismo, que lo veas con naturalidad. Y los demás también y se ríen y también relaja un poco ese perjuicio que podrían tener de ti o... ¿no? Y se hace más natural. Yo qué sé, es que hago muchas cosas así de broma. Estoy tolea pensando. Bueno, esta es muy fuerte, pero os la voy a contar. O sea, cuando tuve... Sí, cuando tuve... Me he diagnosticado en cáncer de tiroides, entonces me operan y la tiroides es un órgano que segrega hormonas. Y entonces me dijeron que me podía cambiar el estado de ánimo. Y a mí me da mucho miedo que todo lo que había conseguido, el positivismo, la energía, el ver la vida con humor, el ver la vida así divertida, se me fuera. Digo, a ver si me van a operar y esto se va a acabar. Entonces, cuando me operaron, después te llevan a una sala que es de reanimación, cuando estás expulsando la anestesia. Entonces estás ahí como medio dormido. Entonces viene el enfermero y yo no podía hablar casi a muy bajito. Entonces vino y le digo, ven, ven. Entonces viene y digo, que se han confundido. Y me mira y digo, que me han cortado los pies. Y entonces, claro, el enfermero se puso blanco, fue a mirar los pies de la cama, donde está el informe. Entonces, claro, yo, que se han confundido, no eran los pies. Claro, el hombre no sabía dónde meterse, diciendo, Dios mío, que la han metido al quirófano y la han cortado los pies. Y no era de eso lo que tenía en cooperarla. Y entonces ahí apareció mi médico y le dijo, que te está tomando el pelo, déjala. Y entonces yo dije, ay, ¿puedo descansar? No se me ha ido el sentimiento. Y luego le pedí perdón, pero ya no apareció. O sea, le pedí perdón y ya me pusieron otro enfermero. Y yo creo que el humor es clave, porque te da alegría. Y sobre todo, lo que decía, ver lo bueno en lo malo. Al principio, ahora lo hago menos y me da mucha rabia. Al principio, cuando me ponías prótesis, era como... Estoy de pie. Y yo decía, qué alegría, qué guay. Cada día lo festejaba. ¿Y por qué no lo hacemos eso con todas las cosas que tenemos en nuestra vida? Sin que te falte esto. O sea, vosotros, la familia, cuando vais a casa, mi mujer, mis hijos... O con mis amigos, qué guay que tengo esto. O qué guay que puedo hacer deporte. O qué guay que voy al cole y que me enseñan. O qué guay que tengo un trabajo. Y no quiere decir que tienes un pensamiento negativo y dices, ay, no, ya le has fastidiado el día. No, lo puedes tener, pero lo tengo y venga, ahora el positivo. Lo compensas. Y si lo haces como un ejercicio mental, igual que el deporte se entrena, igual que el trabajo se entrena, digamos, cada vez eres más experto o mejor, ¿por qué no ser más experto en ser positivo? ¿Por qué no ser más experto en ser feliz cada día? Si yo, con todas las adversidades que he tenido, con una doble amputación, haber perdido mis pies, haber tenido cáncer de tiroides, después tuve un cáncer de piel también... He tenido muchas enfermedades complicadas que me han hecho perder la sonrisa o el humor. Y que, lejos de haberla perdido, me ha reforzado más. Y he conseguido cosas que jamás había pensado que podía conseguir. ¿Qué no podéis hacer vosotros teniéndolo todo? O sea, que despertéis, que seáis conscientes de todo lo bueno que tenéis en la vida, valorarlo y disfrutarlo. Y ese es el mensaje que os quiero transmitir, que podéis llegar a conseguir cosas que jamás podéis haber pensado. Así que muchas gracias. Gracias.